¡Hola de nuevo amores! ¿Qué tal estáis? Espero que todo vaya genial. Hoy, como veréis en el título, os traigo un haul así de cosmética, maquillaje, casi todo es maquillaje. Bueno, de hecho, casi todo son pintalabios y pintalabios rojos. Así que si nos gustan los pintalabios rojos, no os va a gustar este haul. Y nada, si os apetece cotillear y ver qué cositas he comprado, quedaos a verlo. Bueno, pues este mes me he vuelto un poquito loca y he comprado un montón de pintalabios porque estoy buscando un sustituto al Rubigú. Y parece ser que de momento no lo he encontrado. Desde que me regaló mi chico el Rubigú para mi cumpleaños, aunque me lo regaló casi un mes antes, me lo he puesto un montón de veces, pero muchísimo, muchísimo. Entonces ahora lo tengo súper gastado y no quiero tener que comprármelo muy pronto. Pero bueno, ahora tengo unos cuantos labiales más, tantos como nueve. Sí, nueve. Y voy a empezar por lo que no son labiales. Lo primero que pedí fue este set de brochas de Real Techniques. Porque ya sabéis que estoy cambiando todas mis brochas y vi este que estaba rebajado ocho euros o así. Y vi que era una buena ocasión, así que lo cogí y os enseño lo que viene. Viene así, súper bonito. Luego esto es un cartón. Son cinco brochas, que ahora os enseñaré. Y luego también viene un clutch. Así, súper cookie para guardarlas y eso. Es blanco y pone Real Techniques. Venía esta. Es así más gordita. Y esta es para poner los polvos. Esta es tanto para polvos como para bronceador, para colorete, aunque yo seguramente la voy a utilizar para los polvos. Luego venía esta. Que es así en plan lengua de gato, pero más gordita, un poquito más gordita. Y esta es pues para las bases de maquillaje. Y bueno, de momento no las he estrenado porque estaba esperando enseñarlas por aquí. Pero tengo ganas ya de probarlas. Otra que venía es esta, que esta es para el contorno. Para aplicar el contorno o el iluminador en polvo, que yo de momento no tengo ninguno. Me gustan también para el colorete. Aunque esta es muy pequeñita, pero bueno. A mí estas también para el contorno, pero para lo que más me gustan son para el colorete. Así que la probaré y ya os contaré. Luego venía esta de aquí. Así. Que es pues para poner la sombra, la base de sombra. Tiene un corte así más, así de punta. Y así como esta no tengo ninguna. Así que tengo ganas de probarla porque las que tengo yo son como más... Así, más planitas y más redonditas. Ya os contaré qué tal. Y por último venía esta. Que es la más chiquitita de todas. Que es pues para hacer eyeliner. Y quiero probarla a ver qué tal va. Además que las brochas de Real Techniques, las que tengo hasta ahora, me están yendo genial. Y ya todas las otras las estoy descartando poco a poco. Que si me veis en otros vídeos como los de productos terminados ya lo sabréis. Y el motivo por el que hice el pedido a Maquillalia en realidad fue para cogerme labiales. Como ya os digo. Y me cogí seis. Bueno, me cogí tres de la marca Jordana, Jordana o como se diga. Son todos mate porque ya sabéis que ahora solo utilizo mate. Así que voy a empezar por este. El único que no es rojo. Es este. Es el Eggplant. No se enfoca bien, pero bueno, más o menos se ve. Es este tono. Este, estos de Jordana los conocí por Antes Muerta que Sin Rimmel. Que decía que, bueno, hablaba justo de este, del Eggplant. Y pensé, bueno, pues voy a pedirlos a ver si hay alguno que se parezca al Rubigou. Y es este tono de aquí. Ya os digo que es... Aunque en la pantalla se ve más como si fuera el D.Va. En directo se parece más al Rebel. Después me compré este tono. Que como veis es precioso. Este es el Rose. También os dejo el nombre por aquí o por aquí. Y es... Este rojo de aquí. Es un poco rosado. Pero es... Precioso. Aunque no se parece ninguno al Rubigou. Bueno, no es ninguno clon del Rubigou. Todos me parecen súper bonitos. Y después de Jordana me pedí este tono de aquí. Que este es el Red. Puede parecer igual que el otro, pero no lo es. Ahora veréis la diferencia. Este de aquí. Este es más oscuro que este. Y son... Preciosos. Una maravilla. A mí me encantan. Después también me pedí tres más. De Wet n' Wild. Porque los he escuchado mil veces. Los Megalast. Y no había probado ninguno todavía. Y bueno. Pues dije. Pues mira. Voy a ver. Probando algunos rojos. A ver si alguno se parece al... Al Rubigou. Porque como sé que muchos son clones de los de MAC. Digo. Pues va. Vamos a probar. Empiezo por este. Este es el Red Velvet. Es este tono tan, tan bonito. Me encanta. Es este. Precioso. Ya lo veis. Luego. Me pedí el Coraline. Se parecen bastante. Este es más rojo. Y este es un poquito más tirando a anaranjado. Este es el Red Velvet. Y este es el Coraline. Y luego por último. Me cogí este. Que se llama Stop Light Red. Que es justo el que llevo en los labios. Pero bueno. Para que veáis la comparativa. Me lo pongo también en la mano. Stop Light Red. El Red Velvet. Y el del medio es el Coraline. Otra cosa que compré. Fue. Estos dos jabones de manos. Este es de almendras y miel. Y este es de aloe vera. Los compré en día. Uno me costó 99 céntimos. Y el otro estaba a la mitad. Así que 49 céntimos. Si no recuerdo mal. Así que. Dos jabones. Un litro. Porque cada uno tiene 500. Por. No llega a un euro 50. Casi casi. Pero no llega. Está genial. Después fui a Mercadona. Y bueno. Siempre que voy. Busco uno de los mate. En color rojo. Porque lo saca mucho Maquillap. Y me encanta. Y ya tengo uno de esta gama. Y quería otro. La última vez que fui a Mercadona. Pasé por la cosmética. Solo pasé. Pero estaba. Así que decidí. Cogérmelo. Es el tono 11. Precioso también el tono. Ya lo veis. Súper bonito también. Este es. El de Mercadona. Ya veis que. Más rojos no puedo tener. Se parece mucho a este. Que es el red velvet. Pero es un poquito más oscuro. Y también volví a cogerme una de estas mascarillas. Un tan genés. Esta es de árbol de té. Y ya las tengo todas. Que aún no he probado ninguna. Pero bueno. Y ahora ya las tengo todas. Y por último. También ya los dos labiales que faltan. De los nueve que me he comprado este mes. Pasé por H&M. Porque fui a acompañar a mi amiga Ana. A comprarse unas cosas. Y bueno. Ella estaba mirando. No sé si estaba probándose ropa. No me acuerdo o qué. Pero bueno. Yo para hacer tiempo le dije. Ah voy a dar una vuelta por allí. ¿Para qué fui a dar una vuelta? Para no perder la ocasión. ¿Para qué? Fui a donde estaba todo lo de cosmética de H&M. Que yo aún no la había visto bien. Todo. Aunque mi mejor amiga me dijo que pasara. Que estaba muy bien. Que ya había ido. Pero bueno. A los sitios que yo iba. A los centros comerciales. No estaba. Y el otro día fui pues al de Portal del Ángel. El que está un psicodélico. ¿No? Al otro. Y bueno. Estaban los labiales a dos por diez euros. Y me cogí dos labiales. Por diez euros. Bueno diez euros es lo que vale uno. Que me parece que se han subido un poco a la parra. Y bueno. El que es más oscuro. De los dos. Aún no lo he probado. Pero el que es más clarito. Que es el primero que os enseñaré. Me lo he puesto hoy. Y estoy alucinada. Este color. Es bastante anaranjado. En comparación con los otros. Es más anaranjado. Bueno aquí no. Se parece bastante al Coraline. No es exactamente igual. Pero ya sabéis que nosotras vemos un montón de colores. Bueno. Como veis. Se parece bastante al Coraline. Pero es más oscuro. Y me lo he puesto hoy. Me lo he puesto antes de salir de casa. Hemos ido a desayunar. Hemos estado una vuelta por allí. Haciendo el burro. Le he dado algún beso. Que sí que transfiere. Pero bueno. Me he vuelto a tomar un té aquí en casa. He vuelto a casa. Me he tomado un té. Y seguía. No intacto. Pero seguía ahí. Que me he dicho. Aún tengo pintalabios. La duración es buenísima. De verdad. Y el otro color que me cogí. Fue este. Que es el Red Alert. El otro era Sigi. Este es Red Alert. O Red Alert. Mejor dicho. Y esta bien. Oh que bonito. Se parece muchísimo al de Mercadona. Son casi iguales. Ahora los veréis. Y es este de aquí. Y el de Mercadona es. El de más arriba. Bueno. Tampoco son iguales. Iguales. El de Mercadona es más rojizo. Este es más rosado. Todos estos. Se me ha ido la olla. Y son tan bonitos. Que verdad. Todos. Me gustan todos. A pesar de que ninguno se parece al Rubigú. Me gustan todos muchísimo. Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya si que paro de comprarme pintalabios. Porque veo que. No. No voy a encontrar un clor. Al menos de momento. Y bueno. Ya tengo. Sois testigos de que he dicho que no me compro más pintalabios. Eso. Que no encontraré otro. Pero bueno. Tengo otras alternativas. Que también son igual de bonitas. Así que. Pues voy a usar estos. Y no otros. Como siempre os digo. Aquí debajo. Tenéis los links a mis redes sociales. Por si os apetece seguirme. También podéis dejarme un comentario. Que siempre los contesto. Aunque tarde un poquito más. Porque ya sabéis que. No sé organizarme. Estoy en ello. Pero no aprendo. También podéis enviarme un mail. Que de verdad. Me hace muchísima. Muchísima. Muchísima ilusión. Cuando recibo un email vuestro. Si te ha gustado el vídeo. Dale me gusta. Si eres nuevo. No olvides suscribirte. Justo aquí debajo. Para que no te pierdas nada. Muchísimas. Muchísimas. Gracias por verme. Y nos vemos muy pronto. En el siguiente vídeo. Chao. Hola. Ahora te tumbas. No. Saluda. Uy. Que chichu. Sí. Hola. Hoy estoy limpita. Porque mi mami me ha bañado. Aquí sí. Venga. Bueno. Claro. Es que me ha venido. Calla. De montaña. 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 Es que ayer iba a ir a ver a Ritz. Pero se me estropeó la lavadora. No sé qué le pasa. Vas a que daba cosa. A poco todo.